¿Dónde están tus zapatos? 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 ¡Está muy tarde para el colegio! ¡Ay, perdí el bus! ¡Ay, perdí el bus! ¿Qué hago? ¡Arriba! ¡Ya! ¡An 말고! ¡Oh, Dios mío! ¡Uy, uy! ¡Se rompió! ¡Tengo que ir al colegio! ¡Mira! ¡Hola! ¡Oh! ¡Mira! ¡Mira! ¡Hola! ¡Mi moto está dañada! ¡Ayúdame, por favor! ¡Oh! ¡En serio! ¡Oh, bueno! ¡Tengo que ir muy rápido! ¡Vamos! ¿Dónde está? Hola Hola Mi moto está dañada Arreglala por favor Me voy a arreglar ya Súbete Ay no prende Me prende ¿A dónde se fue? ¡Abracadabra! ¡Abracadabra! ¡Guau! ¡Vamos! ¡Guau! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Rome, no estoy tarde, ¿cierto? ¡Entra! ¡No estás tarde! ¡Suscríbete al canal! 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 Adiós.